Como así, como así, como así, como así como así Lo ves así, del ritmo no puedo seguir Ya no sé qué más hacer Para tener más de ti ¿Por qué me quieres cuando yo quiero? Está más frío, calma, veneno Pido calor y no ves más que lleno Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con las demás Y queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con las demás Y queriendo beber De una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría que mi amor un poquito de ocio Relájate aquí en el sopa y dame tu atención No hay que ser poeta pendulzame el oído Suelta el teléfono, sé tu mano conmigo Sé que estás bueno pero mucho más buena tú y yo Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con las demás Y queriendo beber De una copa vacía Como si no sintiera nada Ahora me mira tan diferente Y yo nadando en contra de la corriente Me entiende en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico Pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de mal Queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de mal Quedo con ganas de mal Queriendo beber De una copa vacía Hay, 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 hay Los besos ¿Dónde vas a nada? Me voy No me calda nada Espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres Cuando yo quiero Está más fría Y no es de enero Me duele calor Pero tú siempre llego Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber Y una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber Y una copa vacía Ah, ah, ah Una copa vacía Una copa vacía Una copa vacía Una copa vacía Una copa vacía